Felicitaciones, segundo puesto trabajado, te hicieron trabajar mucho sobre el final de la carrera. Sí, sabíamos de que no iba a ser fácil, lo vimos a lo largo de todo el fin de semana, nos faltaba mucha velocidad en los derechos. Pero bueno, largamos tercero, después por el toque que tuvo ahí Altuna, le damos el segundo puesto. Y bueno, cuando entró a tu ciudad sabía de que iba a ser difícil, teniendo en cuenta que los demás tenían más en los derechos. Pero bueno, me defendí como pude, sin tratar de perjudicarlo mucho a Caíto, él también me respetó y mucho. Y bueno, nos llevamos un segundo puesto que si bien fue trabajado, sirve en función del trabajo del equipo. Viene bien, ¿no? Un resultado como este. Siempre sirve, siempre es bueno estar en el podio, más teniendo en cuenta como habíamos arrancado el fin de semana. Así que bueno, hay que trabajar ahora para lo que viene, cada uno de julio. Gracias Gabriel Ponzo León. Dale, gracias a usted. Hasta luego.